¡Hey G-Bloomers! Bienvenidas a las noticias que realmente nos interesan, ¿sí? Eso es de Chica con Chica, ustedes lo entienden, yo soy Cappy y esto es G-Bloom. Octubre es un mes significativo para la comunidad LGBT. Además del mes del orgullo, en junio, Rodney Wilson marcó octubre como el mes de la historia LGBT+, para conmemorar las primeras marchas en Washington. En México, coincide con la trágica masacre del 2 de octubre de 1968, que inspiró a sobrevivientes y activistas queer de la FHAR a realizar la primera marcha LGBT en el país. Dos momentos clave que celebramos y recordamos en este mes. Hace 40 años se instauró en Estados Unidos la Semana del Libro Baneado, donde se promueven esos libros que han sido prohibidos, pero que se cree que pueden ser importantes para la formación de adultos y niños, aunque discutan ideas no ortodoxas o diferentes. La Oficina para la Libertad Intelectual de la Asociación Americana de Bibliotecas documentó una alza de la censura en libros desde el año 2022, con más de 1.269 demandas de censura a libros y recursos solo ese año. Los libros más censurados, por supuesto, son los de temática LGBTQ. Este año, la Semana del Libro Baneado fue del 1 al 7 de octubre, y estos fueron algunos de los libros LGBT más baneados. Lo nuevo en las plataformas. Everything Now Llegó a Netflix esta serie británica creada por Ripley Parker, de 22 años, que se centra en Mia, interpretada por Sophie Wilde, una joven queer de 16 años que acaba de recuperarse de un trastorno alimentario y al regresar a la escuela se da cuenta que sus amigos han cambiado desde que ella se fue. Para mantenerse en sus cinco sentidos, ella crea su propia lista de experiencias potencialmente emocionantes y aterradoras. Luce prometedora. Se estrenó en Amazon Prime Desperately Seeking Soulmate Escaping Twin Flames Universe. Este fascinante documental de tres partes que sigue un movimiento New Age oculto centrado en YouTube y liderado por una joven pareja de mi chica en Estados Unidos que afirmaba tener la capacidad de permitir a sus seguidores encontrar a sus llamas gemelas, tal como lo habían hecho ellos. Hay innumerables temas LGBT a lo largo de la serie y también por ahí una pareja de lesbianas reclutada desde el principio como modelo de éxito del proyecto y eventualmente hay un punto de inflexión cuando la secta intenta convencer a una mayoría de mujeres a hacer la transición del género opuesto. Chécalo y déjame saber tus comentarios. La segunda y última mitad de la temporada 4 de Doom Patrol debuta en octubre en la que este grupo de superhéroes marginados de la DC Comics se encontrará con viejos amigos y enemigos mientras luchan para derrotar a Inmortus y recuperar sus longevidades. Diane Guerrero regresa como el personaje létbico Kai Chalice o Crazy Jane. Finalmente tendremos el reality show paranormal producido por Kristen Stewart llamado Living for the Dead en donde 5 cazadores de fantasmas de la comunidad LGBTQ viajan por Estados Unidos para explorar lugares encantados y ayudar a sanar viejas heridas entre vivos y muertos. Los protagonistas del programa son Alex Limay, Juju, Bae, Ken Bugley, Logan Taylor y Ross Hernández. El programa promete misterios y sustos acompañado de algunas bromas y diversión al estilo de la comunidad. Se menciona la posible disponibilidad en Disney Plus en España pero no se ha confirmado nada aún para Latinoamérica. La película filipina Rookie de la directora Samantha Lee estrenada en agosto del 23 llegará a Prime. Y trata sobre una adolescente torpe que se une al equipo de voleibol y se enamora de la capitana del equipo. Pero más allá de esto, ¿será que Amazon empieza a abrir más la puerta a historias girl love orientales? Llegará a Netflix la séptima temporada de Big Mouth. Con nuestro disc funciona el equipo de adolescentes que pasará a la secundaria donde se enfrentarán a nuevos amigos, nuevos adversarios y nuevos monstruos hormonales. Con nuestro personaje queer, Jessie Glesser y otras chicas del bando, hasta Megan Thee Stallion se unirá al equipo de los monstruos. Recuerda que te dejo 30 días de Amazon Prime gratis utilizando el link en la descripción para que puedas ver más contenido. Avistamientos lésbicos La serie Wild The Men Are Away se estrenó el 27 de septiembre en el servicio de streaming australiano SBS con 8 episodios y trata sobre Frankie, quien queda a cargo de su sufrida granja de manzanas después de que su marido es enviado a la guerra. Recluta a Gwen y Esther para que se unan a ella, junto con la granjera indígena local Caitlin para cuidar el huerto. Y en el tráiler se avistan algunas travesuras áfricas. En Paramount Plus y Showtime se lanzó In The Heights, una alegre película del 2021 sobre un chico y sus sueños dentro de una comunidad latina en Estados Unidos. Hay una relación lésbica ligeramente expresada entre dos personajes, interpretados por Damne Rubén Vegas y Stephanie Beatriz, en esta adaptación del éxito musical Lin-Manuel Miranda ambientado en Washington Heights. Si te gustan las noticias déjame saberlo con tu like, eso me ayuda a seguir creando contenido, tu suscripción no te cuesta nada pero para mí es muy, muy, muy valioso. Las breves Las jugadoras de Tigres Femenil, Blanca Sierra y Stephanie Mayor ya son mamás. Acaban de nacer los pequeños mellizos de la pareja, cuyos nombres son Kenzo y Nova. Ellas mismas han compartido su felicidad del nacimiento de sus pequeños con varias fotos en sus cuentas oficiales de Instagram e incluso en la cuenta oficial de Tigres Femenil que compartió una de sus imágenes para echarles porras a la nueva familia. La actriz Krishel Stout, conocida también por estar saliendo con el artista musical no binario G Flip, este le aliza junto a Doria Barg un thriller llamado You're No Supposed to Be Here o No Deberías Estar Aquí, donde será una mamá embarazada de una pareja lésbica, quienes reciben un regalo de su jefe, lo cual es una escapada a una cabaña en un pueblo en una montaña para que nazca el bebé, pero parece que los lugareños son algo homofóbicos y hay algo aparte muy siniestro que les añade suspenso a esta historia. Se tiene previsto que la película llegue por noviembre de este año. En mayo, legisladores de Florida bajo la firma del gobernador Ron DeSantis aprobaron una ley que prohíbe que personas trans y no binarias utilicen baños que no coincidan con su sexo. Recientemente, el Centro para los Derechos Constitucionales anunció que seis activistas y un grupo feminista presentaron una solicitud de orden de restricción temporal contra esta ley. Simone Criss, directora de esta iniciativa de los derechos transgénero en Software Legal Council, la califica como anticonstitucional y un ataque políticamente motivado contra residentes transgénero de Florida. La lucha por los derechos trans continúa. La serie Home Economics, la cual trataba sobre las peripecias y aventuras de tres hermanos de diferentes clases sociales, fue cancelada por la ABC en su tercera temporada. De entre ellos, teníamos a Sarah con su esposa Denise, una pareja de esposas quienes vivían con sus dos hijos adoptivos en un pequeño departamento. Y pues ahora pasarán a la historia, desafortunadamente, una más de las series caídas en esta batalla. Llegará a Prime Video Hasbeen Hotel, una serie de animación para adultos creada por Vivian Medrano para A24, que cuenta la historia de Charlie, la princesa del infierno, quien en un vano intento por frenar varios genocidios gubernamentales debido a la superpopulación. Así que decide abrir el Happy Hotel para rehabilitar a las almas pecadoras y así tal vez puedan salir del infierno y tal vez disminuir la población. La protagonista lleva a este proyecto junto a su novia, la temperamental Baggy. El piloto está disponible en YouTube y A24 nos traerá de entrada una temporada completa de ocho episodios que debutará en enero del 2024. Si te gusta el contenido, déjame saberlo con tu like. Publico los domingos y algunos jueves. Boy Genius, una banda de indie rock femenina estadounidense activa desde el 2018, lanzó su nuevo EP titulado The Rest, el cual tendrá cuatro nuevos temas. El nombre de esta banda surge como un chiste irónico para darse ánimos, puesto que las tres chicas han tenido experiencias desagradables al ser mujeres en la música y participar con chicos con egos inflados. Boy Genius adelantó el nombre de su primer sencillo llamado Black Hole. Chantelle Jasmine Avedera y Emily Goss serán esposas en el thriller psicológico Hilt, que sigue a la ex-ícono pop del Jazz Powers, interpretada por Jasmine, y su esposa embarazada Olivia, interpretada por Goss, mientras asisten a un retiro íntimo de meditación, el cual se torna siniestro y resulta ser un extraño experimento de control mental, en el cual las dos mujeres se ven inmersas sin saberlo. La película se estrenó en el Festival de Cine Queer de Seattle y pronto llegará a un circuito comercial. Gracias por ver este video, si te gustó dale like y comparte. Mira estos otros videos, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.